¿Qué tal chicos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. He venido de Arcarotormo a correr con un mini y acaban de sacar un safety car. Y es mi compañero de equipo, el que ha provocado el safety car. Así que nada puedo más universal. Comentad a ver qué puede haber pasado, porque sinceramente no lo sé, así que dejadme en los comentarios. Y ya que estáis escuchado ahí... La verdad es que sí, ese aumento aún no sabía que había pasado. Pero os explico rápidamente. Me invitaron a correr la primera carrera de la Copa Razer en la que corren minis y DMVs. Hasta ahora la Copa Razer era una copa monomarca que se hacía con minis. Todos iguales y había un montón de peleas en pista. Pero este año han decidido añadir una nueva categoría para poder progresar e ir poco a poco más acercándote a los GTs. Y ahora hay los minis y los BMW M2 GTK. Igual que en Le Mans, corren los LP2, por ejemplo, y los GTs. Son categorías distintas. La gracia es aprender a gestionar el tráfico en carrera. ¿Qué pasará en esta primera carrera? ¿Sobreviviremos? Yo creo que no. Vamos a darle caña. Dentro vídeo. Pues buenos días. Son las 4 de mañana y me voy al circuito de Ricardo Tormo a correr la Copa Razer con el Mini Cooper. Tengo muchas ganas, pero estoy muy cachado. Vamos. Otro peaje más. Usted ha seleccionado gasolina 95 Star. Pues nada, estamos ya a unos 150 kilómetros de circuito de Ricardo Tormo. Bueno, pues estamos casi en Valencia. Me quedan unos 30 kilómetros y ya está. Estoy reventado. Pues nada, lléganos. Bueno, pues nada, llegado. Estoy de Ricardo Tormo. No sé por dónde coño se entra. Bueno, pues por fin estamos en el circuito Ricardo Tormo. Estoy esperando que viene la acreditación. Vamos a entrar. Cerro entrenados libres. Y Kuali. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Para la velocidad. Pues espérame. Puedo aquí si quieres. Sí, mejor. Unos momentos después. ¿Qué tal? Bien. Cansado, pero bien. Llegando como siempre, ajustando. Llegamos justo a la hora. Buenos días. Macho, tío. Va. ¿Me cambio yo? Vale, chao. Voy. Vale, sí. Había llegado un poco justito. Los entrenos libres ya habían empezado. Y yo era el que más le hacía falta hacer kilómetros con este coche. De todos los que corríamos esta competición, yo era el que menos había corrido con este coche. Básicamente lo probé un día en el circuito de Navarra. Pero el resto de pilotos, aunque fueran novatos o fuera la primera vez que corrían, habían hecho ya más horas en el circuito y más horas con el coche. Y esto en circuitos es crucial. Las diferencias son mínimas. Los coches son todos iguales. Y si no pillaba rápido el ritmo, me podría quedar muy atrás en la carrera. Por eso las prisas de... Venga, Guillem. Espabilando que tenemos solo dos sesiones de entrenamiento de media hora. Y de ahí había que coger toda la información posible, sacar un buen setup para el coche con el que yo y mi compañero nos sintiéramos cómodos. Que por cierto, tenía un compañero de equipo de lujo, luego os lo presento, quedamos con prisas y tenemos que ir a probar el coche. ¿Estás bien? ¿Estás estresado? Me acabo de llegar, pero bien. ¿Ya lo has probado? Sí, sí, sí. Muy tono, pero bueno. Está bastante en la parte trasera. Está bastante descolgado. El objetivo principal es que ruedes. Lo importante es que entiendas el coche y entiendas el coche en frenada. Se aligera mucho cuando frenas. Empieza con cierta distancia. Margen y progresando. La primera referencia final de recta, final de muro. Cuando ya veas cogiendo confianza, mueve el coche y todo hecho, vamos avanzando. Punto crítico. Final de recta y la recta de atrás. Al punto te lo conoces, ¿no? Sí, me lo he probado con simulador. Sí, sí, lo he probado con el simulador. Qué chistoso. Oye, pero ¿cuál fue el chiste? Tenéis que entender que estaba bastante nervioso ya que primera vez en este circuito con un tiempo súper limitado y que tenemos que salir ya con todo. Un jefe de equipo potente. Y ellos son nuestro equipo de ingenieros para esta carrera. Que pobres ni les saludé porque iba tan estresado. Y además que con el casco de rallies no higo nada. Pero bueno, después ya los presentaré porque ahora mismo estaba centrado en lo que me está explicando Phil intentando canalizar toda esa información para aplicarla en pista. Primero libres, Philly. Después cogemos y trabajamos sobre lo que vean. Perfecto. Control desligado. Sí. Va sin controles. Vale. Ni ABS, ni control de tracción, ni nada, ¿no? No, a veces sí. A veces sí, vale. Es un ABS un poco raro, ¿vale? No te metas a saco con el freno. Enseñaremos la pista aquí en la cabeza para que sepas dónde está. Se pone el número 37. Disfrútalo y a saco, ¿vale? Muchas gracias. Esta primera toma de contacto fue genial. Repliqué la misma trazada que hacía en el simulador. Y poco a poco fui entendiendo cómo se comportaba el coche utilizando todos los pianos. Realmente no fui nada rápido. Estaba como a 4 o 5 segundos de los tiempos, pero aún tenía mucho progreso por hacer. Estaba yendo con mucho margen. Importante ir objetivo a objetivo. No a lo loco. Aquí no tenemos que impresionar a nadie. Se trata de aprender y hacer lo mejor posible. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo te has sentido? Bien. A ver, con un poco de nervios, pero bien, la verdad. De 0 a 10, ¿cómo lo está llevando de crítico? 3. Vamos a dar un poquito más de caña porque queremos buscar ese... ¿Qué setup vamos a cruzar en carrera? Sube, nos queda el límite a un 6, sin riesgos. Aún nos queda un poco de tiempo del primer entreno libre, así que salió otra vez apretando un poquito más. Tenéis que entender que el trato de esto era que no podía romper el coche, ni hacerle ni un rasguño. Entonces, entended un poco mis nervios en el pechamen, ¿sabes? Y esto no es una carrera cualquiera. Aquí estamos hablando de una carrera seria. Ahora estamos solo en entrenos, pero en carrera aquí van a lo que toca. Ya lo veréis más adelante, pero no se andan con bromitas. Creo que esto es lo más parecido a las copas monomarca de antaño, que había un montón de peleas en pista y todo el mundo iba a fuego, pero en la actualidad. Y digo esto porque yo he corrido algunas carreras de circuito, podríamos decir, de nivel iniciación. Pero esto ya es otro nivel. Aquí la gente viene a correr. Todo el mundo está en los mismos tiempos y la lucha es muy seria. Son bastante respetuosos, pero van a defender. En cambio, las carreras que había corrido antes parecían una tanda en la que para adelantar casi se apartan, ¿sabes? La gente que corre aquí son profesionales o próximamente profesionales. Yo soy... Soy Especión. Ahora sí, la primera sesión de entrenamientos había terminado oficialmente. Mejoré un par de segundos, pero no mucho más. Lo que sí que había conseguido era la confianza ya un poco con el coche. Ahora ya me sentía un poquito más cómodo y sabía que podía tratar bastante más. Pero siendo la primera manga de entrenamientos, me lo tomé con mucha calma. Ahora por fin podía estar un poco más tranquilo y preparar mucho mejor la segunda tanda de entrenamientos. Antes de seguir, quiero explicaros cómo funciona la Copa Racer. El fin de semana empieza con dos sesiones de free practice y luego un qualifying. Y de competición tenemos tres carreras. Cada coche lo comparten dos pilotos, que forman equipo. Y el qualifying se parte en dos. Cada piloto tiene su propio qualifying. Con el tiempo individual del qualifying se hace la parrilla de salida de las dos primeras carreras, donde cada piloto la hace por separado. Y el resultado combinado de los dos pilotos forma la parrilla de la carrera final, que es cuando compartimos coche. Así que hay dos carreras individuales y una por equipos. ¿Te lo ha entendido? Sí. Bueno, esto ha sido llegar y no he tenido ni tiempo de nada, tío. Bueno, este es nuestro coche para este fin de semana. Ha salido bastante en mucha calma para probar bien el circuito. Un turno mola muchísimo, es muy rápido. Pero, wow, las frenas tengo que practicarlas muy bien porque creo que estoy pecando mucho de frenar muy temprano. Mi tiempo creo ha sido un 2,05. Mira, 2,05, 5, 7. Es lamentable. Y ahora haremos setup, cosa que no hacemos nunca. Así que genial. Voy a hacer un pequeño cambio en el coche. ¿Vale? Es que cuando vas un poco más a buscar un poco más de tiempo, está muy suelto adelante. Él era mi compañero, Alex Gruao, que es un pilotazo increíble y que en 2023 estuvo luchando junto a su hermano para ganar la general de la Copa Racer. Al final, con toda la lucha, quedaron terceros de la general. Y ese era mi compañero de equipo. Espero no defraudarle. Madre mía, qué nerviosos. Esto es otro nivel, tío. Yo me meto lo visto bien. Tampoco sé muy bien qué decir para hacer mejor el setup o no. Se me acaba de liar muy heavy. Se me acaba de romper esto. Pues no se puede reparar. La toma por culo. Esperemos que contiene mi solución. A sumar a los nervios, se me rompió esto. La carcasa de la GoPro que tiene el micro. No os preocupéis que lo conseguí reparar. ¡Visto! De manera muy cutre. Con celo. Ahora aguanta. ¿Podríamos ser todavía más cutres? Tras ese percance, fui con Alex a revisar la telemetría. Estuvimos analizando mis vueltas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo lo estaba haciendo? Y básicamente me dijo que de trazada iba perfecto. Pero lo que fallaba era frenar demasiado temprano en las marchas que podía estirar un poco más el coche. No hace falta llegar aquí, ¿no? No. Si te pides segunda es que lo estás haciendo lento. ¡Te han llamado lento! ¿Cómo te atreves a llamarme lento? ¡Te voy ya! Y además me explicó algunos truquitos para poder llevar el coche un poco más rápido. Lo primero que vas a hacer. Pasar al fondo. La marcha tenemos que pasar al fondo. El gas no se levanta. O sea, pico embrague y sin... Vale, vale, vale. Estamos en la copa y cada pequeño esto que vamos a coger, lo cogemos. De los libres dos. Vas a salir a buscar dónde está el límite. Acabas de montar. Hace 15 minutos de tanda. Es normal. El gas bastante bien. Tenemos que trabajar la frenada. Pues me acabo de decir que soy el que tiene menos experiencia con el coche de todos. Ya que todos, aunque sean rookies, han hecho un montón de test. Y yo solo he hecho cuatro vueltas y las de hoy. Así que la cosa está muy dura. Pero bueno, oye, vamos a darle todo como podamos. Vamos a intentar mejorar estas cosillas que me han dicho ahora. Los dos frenares. La frenada es lo que menos confío de todo. Porque al final, con lo que pasó hace tiempo, tengo miedo. O sea, al final tengo respeto. Pero me han dicho, frena fuerte y luego desfrenas poco a poco. Tengo que decir que esto es muy pro en general. O sea, es decir, en circuito las cosas están muy heavy. Creo que venir de los rallies es muy diferente que estar en circuitos. Pero bueno, hemos venido a jugar, así que vamos a intentar hacer lo mejor posible. Lo de no entrenar es algo que me jode bastante. Me gustaría salir un poco más entrenado, pero bueno, es lo que hay. Esta realmente es la primera carrera que corren los minis con los BMWs. Este es el mío. Mira qué bonito, mira qué bonito, mira qué bonito. Y John Serna, Alex Ruau. Lo compartimos el coche. Y realmente el formato de carrera es tres carreras. Hay dos sprints y una final. Pero compartimos pistas con los BMWs. Este era el debut de los BMWs. Ahora la Comarrazer tiene dos categorías. La categoría de turismos y los GT. Y el objetivo, además de competir, es aprender a gestionar el tráfico en carrera. Los BMWs, evidentemente, son bastante más rápidos, ya que son equivalentes a los GT4. Si queréis ver cómo van, lo pude probar en este vídeo de aquí arriba. Hemos 15 minutos para la próxima sesión de entrenamientos. Están aquí poniendo presiones. Vale, hemos puesto neumáticos nuevos delante. Y hemos puesto los delante atrás. Pastillas nuevas también. Ahora ya nos preparamos para la segunda sesión de entrenamientos. Y era momento de poner en práctica todo lo que me había explicado. Alex iba a salir el primero para probar bien el setup. Y después yo para acabar de adaptarme al coche. Bueno, aquí está Alex, mi compañero de equipo. Mi amiga. Yo creo que he venido desde Murcia y aquí estamos. ¡No jodas desde Murcia! Bien, primero esto del coche, un poco de nervios. Esto es jugar uno, ¿eh? No, no, no. Loco, tío, me alegro muchísimo de vos. Un placer, tío. Tú puedes hacer una arrancada, ¿no? En la línea Eso es para poder probar a hacer una salida Ya que la salida de la carrera individual Es en parado En la vuelta de salida de boxes empecé a buscar Donde estaban las referencias para frenar en el sitio donde tocaba Y cuando me disponía a probarlo Bandera roja Un piloto se había salido y tenía que entrar a la grúa Para quitarlo, etc, etc ¡Genial! ¿Puede algún día salir algo bien? Yo creo que no ¿Qué? Mucho mejor ahora Estaba probando No me ha dado tiempo, pero he empezado a frenar fuerte Y esto de pronto Me quedan un poco cientos metros para frenar Lo que me gustaría es que estuviésemos un poco más Que haya un poco más de morro Y tenemos que agarrarlo un poco adelante Al cabo de un rato remediaron la sesión Y pude dar unas vueltas tranquilo Ya poco a poco probando estos límites Y conseguí ya bajar dos segundos Acercándome poco a poco los tiempos de los rápidos Música Música Ahora sí, habíamos terminado los entrenamientos libres Y por fin tenía un poco más de confianza con el coche Lo siguiente iba a ser el qualifying Donde teníamos el tiempo para la parrilla de salida Hoy he conseguido bajar a 2.01 alto Y mi compañero estaba en 1.59 Lo que estábamos a unos 2 segundos y algo Así que bien, bien, estábamos cercanos Pero antes de revisar la telemetría teníamos que ir al briefing Donde nos iban a explicar algunas particularidades de la carrera Y reglas del propio circuito Como por ejemplo la velocidad de Pitley ¿Qué tiempo has hecho? No sé, lo he hecho, no sé Joder, yo he hecho 2.01 ¿Has un regalito que manda? Es tuyo Lo más importante Track limits, que no podemos sacar el coche fuera de la pista La secuencia del semáforo Y la velocidad de Pitley Entre muchas otras normas del circuito Pero ahora venía una decisión muy importante Y se trataba de decir cuál sería el primer piloto en salir Si participas en la Quali 1, vas a la primera carrera Si participas en la Quali 2, vas a la segunda carrera Decidí ser el segundo piloto Así también saldré con más calma Alex acabaría de ajustar un poco más el setup del coche Y saldríamos más tranquilos Hostia, me ha sacado guapísimo, tío Me cago en la mar Cada uno lo que tiene Mientras volvimos para el box Ambos coincidimos en que nos había saltado un par de veces la marcha Yo en el momento no le di importancia Pero sí que Alex le dio mucha importancia Aquí yo he pagado el cambio, eh He hecho un par de cagadas con el cambio No, la caja está muy blandita Es que alguna vez no lo ha entrado Se ha metido y pum y no ha entrado Asegúrate bien, acompáñalo bien Vale Porque es que la caga está súper grandita Mira el tiempo que pierdes Es una cuarta que no entra Dato que se dan invité de importancia para el desarrollo de la saga Al llegar a los boxes hablamos con el equipo Y nos dijeron que tenían una caja de cambios de recambio Lo que no nos daba tiempo a ponerla para la Quali Ni para la primera carrera Pero para la segunda sí que nos la cambiaría Alguien me puede explicar por qué tengo alerones en el pelo Están haciendo los consumos Están quitando toda la gasolina Para dejarlo seco y pesarlo en vacío ¿Cuándo está más o menos el consumo? De 2 y 2,5 la vuelta Al final hemos decidido que yo seré el segundo piloto Correré mañana, hoy haré solo Quali Y así me pienso bien todo, lo veo todo bien y tal Coño, comida Lo que revisamos esta vez con la telemetría Básicamente era pulir los puntos de frenada Buscar optimizar cada décima en cada curva Y lo que hicimos fue comparar mis datos con los de Alex Y ahora ya estábamos en un punto en el que buscábamos la perfección Llegar al último punto, frenar a tope Dejar el coche en velocidad correcta Y acelerar lo más rápido posible para poder llegar a la máxima velocidad punta final de recta Y esas diferencias, que son súper pequeñas, lo que nos hacía estar a un par de segundos Mientras tanto, nuestros mecánicos estaban acabando de ajustar el setup Y después de hacer una comida rápida, nos preparamos para el Quali Estamos ya a 15 minutos de la Quali Ay madre mía, ay madre mía El coche ya se supone que está a punto Perfecto, para mí está a punto Cuando arranque ya está a punto O sea, si ahí se dan ya es la coña Es una pequeña cosa que no parece que tenemos un nivelazo de mecánicos Joder tío, yo estoy flipando Yo estoy flipando Si tú ves que en algún momento No hace sentido estar aquí Estoy quemando rematros No voy a mejorar, parado Si no, te vamos a parar como a los 13 Para probar y preparar Vuelve realmente solo de 15 minutos Así que solo tenemos 15 minutos para dar vueltas con el coche Cada uno, por suerte O sea, son unas 3-4 vueltas máximo Y hay que hacer el mejor tiempo Cuenta muchísimo con los track limits Así que habrá que ir con mucho cuidado Pues sales con los otros Sales con los buenos de encima Me cago en el cuero No, no, no Nosotros lo hemos hecho al revés Hemos puesto el vuelo al principio Mucha suerte chicos Igualmente Lo mejor de la Racer es que tenemos un muy buen río con todo el mundo Y eso es lo que más me gusta Tío, mucha suerte, métele caño No, eres el primer piloto No corremos juntos, tío No, hermano, te animaré Algo, salgo Qué guay, tío, mucha suerte, ¿vale? Gracias, tío Aquí tengo la mejor cámara haciendo las mejores fotos de todas Esto no Sinceramente, no Ya Yo pensaba que venía preparado Pero he llegado aquí y veo que todo el mundo tiene la carrera al máster Que estáis poco novatos Y más, yo soy el más novato de todos Porque soy el que menos ha rodado con este coche y en esta pista, tío Estoy... Bueno, pues ya está No te gustaban los retos Siempre, no, no Toda mi vida es... Aterradores descensos, vertiginosas subidas, relajados, intermedios Madre mía, los BMW Pues ya me toca entrar Ya tiempo poner la GoPro y enteremos Ahora sí, era el momento Tenía que concentrarme y sacar lo mejor de mí Había hecho poco más de 10 vueltas Y con eso tenía que sacar el mejor tiempo posible durante el tiempo de la cual Empecé con un poco de tráfico pero conseguí adelantarlo Y a partir de ese punto tuve pista libre Y en la cuarta vuelta conseguí replicar mi mejor tiempo de los entrenos Aún así lo hice con muchísimo cuidado para no hacer ningún track limit Al final cada track limit se iban acumulando y te podían penalizar en la carrera Así que no me arriesgué Exprimí el coche al máximo sin casi sacarlo de la pista Empecé bastante rápido buscando bien los límites de las primeras curvas Y ya aplicando las frenadas como tocaban Fuerte, parando bien el coche Colocándolo en el sitio Pues si os fijáis, no arriesgo mucho en el track limit No meto todo el coche fuera de la pista Cosa que hacía antes Pero no quería arriesgar También buscaba que el coche no perdiera mucha velocidad en las curvas Acelerando rápido Ya que estos coches tienen que ir a un buen régimen Para poder acelerar rápido con el turbo Y algo que me hizo gracia es que realmente el circuito lo hacíamos todo en tercera Solo poníamos cuarta en la recta de viento Y esa curva, la de recta de contrameta Era de las que peor se me daba No conseguía verla del todo Y no conseguía encontrar el punto de cerrada exacto Podía aprovecharla más Pero con esto yo estaba tranquilo Y esta curva, con todas las marcas de neumáticos Me costaba ver dónde estaban los track limits Y de encontrar las referencias Pero bueno, igualmente la aprovechamos al máximo que pude Y la curva de antes de la parabólica Sinceramente me encantaba Era de mis preferidas Pero como podéis ver Seguía sin arriesgar en los track limits Podría haber bajado quizás un par de décimas Probablemente Pero da igual Mejor no arriesgar y asegurar un buen tiempo Última curva y recta de meta Haciendo un cambio sin quitar el pie del acelerador Mi tiempo 201.66 Vale, completada Me he sentido bien No sé qué tiempo he hecho Creo que he hecho un 201 bastante fijo Entonces, guay, 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 guay Muy contento, la verdad Muy contento Muy guay El coche ahora me siento más cómodo Y ahora que mañana lo haremos de puta madre Para que ese primer inicio Tenga más carga Lo más pedido En las curvas Con que yo he entrado a la curva Vale Con freno, con todo el pesadante Y el coche Con la cual he hecho Ahora lo que teníamos que hacer Era acabar de ajustar el setup del coche Alex tenía algunas ideas Para poder meter mejor el coche en curva Y aquí estábamos decidiendo Cuánto cambiaríamos el coche Y tengo que deciros Que en esto de hacer setups Soy bastante nuevo, la verdad Yo di mis impresiones del coche Pero sobre todo estaba escuchando Lo que me explicaban Y entendiendo qué cambios íbamos a hacer Para saber cómo adaptar mi conducción Para la carrera quedaba muy poco Aún así tuve tiempo De encontrar un par de suscriptores Algo que me flipó Porque no había anunciado Que iba a estar en esa carrera Ya que todo fue tan improvisado Que no tuve tiempo Si tuviera más tiempo Para mi carrera Clasifiqué quinto Que sinceramente Con el nivel que había No estaba nada mal Y lo repito por si acaso Yo era el más novato de todos Con este coche Y en este circuito Era mi primer día Así que sinceramente Podía estar muy contento Pero ahora Era el momento de la primera carrera Bueno pues por hoy yo ya he terminado Tenemos dos carreras La de hoy La corre mi compañero de equipo Y yo de repente estoy muy cansado O sea me he levantado muy temprano Fuerte que ahorro mañana Hoy voy a descansar bien Espero Y ahora están los EuroMascar Corriendo Que es una pasada La verdad es que es una burrada Como corren 1.42 O sea es más rápido Que los BMWs tío Mañana nos habrá cambiado la caja Porque ahora no da tiempo Estaba a punto de romper A puntito De la cuarta no entraba bien Entonces en cuarta No entraba del todo bien Se ve estaba a punto de romperse Mañana nos la cambian Así que yo os teneré caja de cambios Ahora haciendo la dex Vas a salir a correr ¿Cómo lo ves? Cuéntame Lo veo que a ver si con los cambios Como os he hecho Ya el coche era bien Ya estaba un poco Un poco mejor Un poco tal Con mucha banda Es una pasada Suerte Suerte que no salgo ahora Porque estoy muy cansado Porque me he quedado muy temprano Me van a matar esta mañana Y además voy a dormir muy tarde trabajando Vale, bueno Ahora sí Empezamos Señor Alex A tope Mucha suerte Voy a subir de copiando con este El gran Chema Reyes A tope Y nada Mucha suerte tío Let's fucking go Ahora estamos yendo al pregrid Que es la parra de salida Porque es por siempre Que hago corriendo tío La primera carrera es en salida parada Mira, mira Qué guapo tío Madre mía Tenemos 5 M2 Ahora corre mi colega Alex Que es mi compañero de equipo Y tenemos esta paraguas y todo Hazme una foto aguantando el paraguas Ahora me tengo que hacer guanta paraguas Alex, tú puedes tío Mucha suerte, ¿vale? Métele caña Y let's go A por ello A por ello tío Esto mañana lo tendré yo Mañana estaré yo aquí dentro Y el coche debe estar pisando la línea Con el morro Vale, vamos saliendo de parrilla por favor Uy, qué rápido tío Esto se ha quedado un ver y no ver casi Man, I love Fernando Cómo mola tío, ¿eh? Mola un huevo Vale, ahora un minuto Enciendemos motores Antes de dar la salida Los coches dan una vuelta Como de reconocimiento Y tienen que volver a colocarse Y esta vez No hay nadie que te pueda indicar Para colocarte perfectamente en la línea Y parece algo muy fácil Pero os digo yo Que no lo es nada Y con esto hecho Era el momento de empezar La primera carrera ¿Qué ha pasado? Hostia, Alex salió muy atrás Pero a ver, ¿qué pasó? ¿Qué había pasado? ¿Os acordáis del problema de la caja de cambios? Pues nada más salir Alex le saltó la marcha El tiempo de reacción había sido perfecto Pero, si os fijáis Pierde un monote tiempo Al cambiar de marcha Pero tranquilos Alex es un piloto increíble Iba a remontar fuera como fuera Solo en la primera vuelta Ya consiguió pasar a uno Y se acercó muchísimo al otro Pero en la recta de meta Se le escaparon un poco Porque pasó lo mismo De la caja de cambios Esta va a ser la primera pasada Por meta de los BMWs nuevos De la Copa Razer Luego vendrán también los minis Que están corriendo todos a la vez Y ese era mi compañero de equipo Que creo que ha perdido algunas posiciones Pero no pasa nada No pasa nada Venimos a correr A aprender y a seguir Él es muy pro Pero bueno, ya adelantará Hay mucha guerra por delante Son 20 minutos Y ya está luchando por posición Aunque con la desventaja de la caja de cambios Alex estuvo luchando bastante fuerte Para intentar conseguir posiciones Aunque los puntos críticos los perdía Meter la marcha Que no enganche Y tener que volver a ponerla Hacía que se le distanciaran un montón Al principio parecían buenas noticias Porque al regruparse Alex tendría una oportunidad Hasta que me di cuenta Que era Alex quien había provocado el safety car Y aquí quiero dejar una cosa muy clara Alex es un piloto increíble Lo que pasó Es que tuvimos mala suerte Donde nada puede mal ir sal ¿Os acordáis de la caja de cambios? Pues el coche tiene un sistema electrónico Para que no se rompan las cosas Así que el coche se bloqueó Fallo catastrófico Socorro, socorro, me quemó Suponemos que detectó un fallo En la caja de cambios Y paró completamente Y paró completamente Alex se quedó parado en una de las últimas curvas En la parabólica No sé qué ha pasado ¿Qué ha pasado, tío? No, no sé No, la velocidad punta era increíble Yo intentando lo escogía en curvas Porque entraba más rápido tal Escogía Pero después en recta Adiós Y ya salía la salida Pues nada Sí, te he visto Como que salió La segunda no ha entrado O sea, la caja 100% Salido bien Pero la segunda no ha entrado Tío No, tío, no pasa nada Agua 93 Podremos tener dos problemas Un de caja de cambio Y otro de electrónica De electrónica, motor, algo Vaya cosa Porque la caja de cambio No debería ser suficiente Para causar un safe mode Lo previo Empezó a hacer po, 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 po Y después, pues En la salida no ha podido meter segunda Porque es imposible meter segunda en ese coche Cuarta imposible Me intentaba meter O sea, así Con esa ventitud Las carreras, tío Son cosas que pasan O sea, sinceramente Te voy a decir la verdad Estoy curado de espantos O sea Antes de nada Quiero que entendáis Que los coches pueden fallar Son coches de carreras Y son coches que les meten La tralla máxima posible La semana antes Probaron este coche Para ver si funcionaba bien Y les fue perfecto Y además os digo yo Que el piloto que lo probó Sabe muy bien si un coche va bien No sé si puedo decir el nombre Pero la hora de la caja de cambios Llegó para esta carrera Era casualidad Y a veces A veces Con un equipazo Que llevamos Increíble Porque no había llevado un equipo así En mi vida Pueden igualmente fallar las cosas Porque son cosas mecánicas No es ningún error humano Es Se ha jodido, tú Además estoy tranquilo Porque tenemos Este pedazo de equipo Que ya nos ha dicho Que cambiara la caja Con todo esto No vi ni como acabó la carrera Vamos rápidamente al podio Y volvemos a ver Como me han cambiado la caja de cambios Tienes que decir al megafonía Que no te llamas febrero ¿Eh? Porque te ha dicho Phil febrero ¿Qué? ¿Quieres hacer la foto? ¡Claro, muere! El vencedor En la categoría G3 De esta Copa Racer Chema Raye Tío Tío Te cago en la puta Impacible, tío Te he visto muy bien ¡Másame! ¡Me he hecho el pollo, tío! Bueno, chicos Hemos terminado el día Ahora ya toca Arreglar el coche A estos chicos Ahora cambiarán la caja de cambios Van a revisar Que no tenga Ningún otro problema Porque ha dado un fallo Como electrónico o algo Mañana me toca correr A mí Espero que hagan milagros Y corran el coche Tenemos cojita nueva ahí Pues nada Primer día completado Nuestro coche ya le van a hacer Un cambio de caja de cambios Seremos mecánicos increíbles La verdad Mola mucho Y nada Después de esto Me fui a cenar Y a dormir directamente Porque el día siguiente Yo empezaba con la primera carrera Y la segunda Compartíamos coche con Alex Pero lo que pasó Te va a sorprender Estamos listos Así que nada chicos Si queréis ver el próximo vídeo Suscribid ahí Y nos vemos en el próximo vídeo Para que se vea ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!